Música Bienvenidos a mi canal Ledluxerodos Yo he visto un nuevo video que encontramos aquí En mi mundo survival Y como os acordaréis en el anterior episodio Estuvimos haciendo esta granja De concreto, vale la verdad es que Jodidamente útil, no os voy a mentir Y estoy bastante contento con la granja Vale, porque básicamente pues para que no haya visto El episodio pues que vaya a verlo, pero lo que hace es Convertir el polvo de hormigón en hormigón Este blanco, así que estoy bastante contento Y en el anterior episodio dije, oye ¿Ves ese stack de manzanas de oro? Pues lo voy A usar para algo en concreto durante El episodio de hoy, pues mentira Mentira, lo vamos a guardar de momento, lo siento Y lo que vamos a hacer hoy va a ser Hacer, como habréis visto por el título Una granja de pescado y de calamares ¿De acuerdo? Como tengo toda esta zona aplanada Y encima además tengo lo que vendría a ser El mar, literalmente, aquí Pues he dicho, oye, vamos a hacer una granja Vale, ya que lo tienes todo aplanado En plan, para que veáis todo aplanado Es que por dentro también está aplanado, vale Es decir que la capacidad que va a tener Esta granja de generar literalmente Debería ser del 100%, vale O eso al menos creo Entonces nada, me voy a estar informando Sobre cómo tienen que ser Este tipo de granjas Lo más probable es que la hagan este chung Y ya veré cómo generar los mobs y eso Pero pues nada, voy a estar haciendo esta granja hoy Y desearme suerte Lo que vamos a hacer primero va a ser Farmear un poquito los materiales Y ya veremos Bueno pues gente Ya ha pasado un montón de rato Vale, ya han pasado muchas, muchas horas Y pues ya he hecho esta plataforma gigante Que vais a estar viendo por aquí Vale, la he estado haciendo Esta plataforma simplemente va a ser para la granja ¿De acuerdo? Y ahora pues básicamente os voy a dejar un poquito Con el timelapse Es decir, la construcción de la granja cámara rápida Para que podáis disfrutar de esta magnífica construcción Que se va a dar aquí en el centro Así que nada gente Os dejo con la construcción ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, eh, os quiero enseñar un efecto, ¿vale? Un efecto que en teoría debería salir bien si lo he hecho todo bien. Y os quería enseñar este efecto de aquí, que creo que vais a flipar bastante, que es, coloco un bloque así. Y, atención, atención, ojo, ojo, poco a poco. Se está haciendo la granja sola, gente. Se hace la granja sola. No estoy haciendo nada, eh. Mírate, 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 mírate. Buah. Precioso, ¿verdad? ¡Qué satisfactorio, gente! ¡Qué satisfactorio, por favor! Y... Granja finalizada. Como veis, me va muy bien de frames y tal. Y ahora me voy a poner aquí simplemente por comodidad. A ver si empiezan a spawnear lo que vendrían a ser... A ver si empiezan a aparecer lo que vendrían a ser los calamares y tal, ¿no? No sin antes, ahora que lo pienso, no sin antes activar la palanca esta, que lo que va a hacer va a ser soltar todos... Las vagonetas, para allá van. Bueno, pues acabo de apagar la granja, como estamos viendo por todas las vagonetas, ¿vale? Y... y pues nada, he estado testeando un poquito a la granja, ¿vale? Y la he solucionado bastante. Lo que he hecho ha sido bajar el punto de spawnear y como vemos se ha generado todo esto, ¿vale? Este es el punto de FK, perdónad. Aquí es donde estamos nosotros, esperando a que se produzcan objetos. Y problemas de la granja, que evidentemente he de rellenar toda esta parte de aquí abajo, ¿vale? No pasa nada porque como veis, pues bueno, en el episodio número 3 estuvimos rellenando absolutamente todo esto. Lo cual literalmente es prácticamente más del 50% de la granja, así que lo que nos falta realmente es bastante tonto. Pero... bueno, es algo a tener en cuenta y algo que... es un factor que la mejoraría, básicamente. Entonces, nada, voy a despedir este episodio por aquí. Ha sido un episodio muy duro de hacer, ha sido una granja realmente tensa, realmente ha exigido mucho por mi parte. Vale, tranquilamente han sido esto unas 11 horas de construcción y de... bueno, de farming y todo. Seguidas, seguidas, las he tenido que hacer seguidas. Y ahora voy a tener que editar el vídeo porque son las 9 y 12 del 21 del 3. Y tengo que subir este vídeo, pues probablemente en 3, 4 horas. Así que desearme, desearme suerte. Así que nada, espero que... Appreciate it, ¿vale? Espero que lo apreciéis. Y... no me voy a enredir más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. Chao.